¡Suscríbete! Vale, pues lo único que tenéis que hacer es seguirme, hacer lo que yo diga y lo que yo haga, y en un determinado momento, todos juntos, todas juntas, vamos a cantar esto. ¡Yemi, sumi, sumi, yemi, pata, pata! ¡Conmigo! ¡Yemi, sumi, sumi, yemi, pata, pata! Ok, perfecto. ¡Comenzamos! No, esto no hace falta. ¡Oh, pata, pata! ¡Oh, pata, pata! Esto le he cantado mal a los dioses. ¡Oh, pata, potaíto! ¡Oh, pata, potaíto! ¡Oh, pata, pata! ¡Oh, pata, pata! ¡Oh, pata, potaíto! ¡Oh, pata, potaíto! ¡Lanza, sun! ¡Lanza, sun! Y ahora, vamos a ir hacia la derecha cantando lo que hemos ensayado, chicos, y es... ¡Yemi, sumi, sumi, yemi, pata, pata! ¡Otra vez! ¡Yemi, sumi, sumi, yemi, pata, pata! ¡Oh, pata, pata! ¡Oh, pata, pata! ¡Oh, pata, pata, pata! ¡Oh, pata, pata, pata! ¡Oh, pata, pata! ¡Oh, pata, pata! ¡Oh, pata, pata, pata! ¡Oh, pata, pata, pata! ¡Oh, pata, pata, pata! ¡Lanza, sun! ¡Papapata! ¡Tiene cerrada la puerta! ¡Ahh! Patapatato ¡Ahh! Patapatato ¡Ahh! Patapatato ¡Ahh! Patapatato ¡Ahh! Patapatato ¡Lanza azul! ¡Escuro azul! ¡Mirada asesina azul! ¡Mirada asesina azul! ¡Gracias! 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 ¡A descent! ¡A city ones! ¡EscOnly. In more of the passions! Un aplauso fuerte! Un aplauso fuerte!